¡Adiós! Un día quisiera llevarte muy lejos, pero no mirando, dijiste no a ver. Pero entonces, cielo, el día que sigo cero, con un peligro que quisiera saltar, me podría cumplir. ¡Oh, mi becita de no, mi maldito que me suena a vos, y luego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí! ¡Adiós! 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 ¡Esa no es! ¡No es! ¡Para hoy! Muy bien. ¡Para ahora es! ¡Esa no es! ¡Para ahora es para la luz. ¡Esa es para ahora! ¡Para la luz, ¡ahí pono! ¡Señoridad! ¡Fuién! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!